Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y si se preguntan dónde estamos, Dios mío, estamos en la cancha central, si no me equivoco, papá. Y por ahora estamos viendo la reserva. Wow, es muy exageradamente gigante. Yo no sé, ¿no? 2019, 889, Rosario central. Ok, eso no me lo preparo. Bueno, hay que terminar el vídeo, pero solo para saber dónde está arriba. Te voy después.